Y hoy es lunes, lunes de Kitevici, lunes de alimento vegetal y hoy vamos a hacer una receta de calabacín o con calabacín, súper rica y súper sabrosa, sígueme. Entonces nuestro queso para nuestra lasaña va a ser a base de almendras, vamos a utilizar almendras remojadas por 12 horas y peladas también, vamos a quitar la cáscara, sale bastante fácil, una vez estén remojaditas salen súper fácil. Una taza de almendras remojadas, tres cuartos de taza de agua, agua limpia, agua destilada o agua filtrada, una cucharada del jugo de un limón, media cucharadita de vinagre de manzana, una cucharada de levadura nutricional, una cucharadita de sal del Himalaya, como siempre te digo, sal a gusto o no la uses, como tú entiendas, siempre a tu gusto. La receta siempre es una guía para que te dejes llevar, pero tú usas lo que tengas y lo que desees. Y vamos a utilizar también un cuarto de cucharadita de paprika ahumada. Esto lo vamos a poner en nuestra licuadora de alta potencia para que todo quede bien mezcladito, todo liso, se rompan todas esas almendras y quede una cremita bien chévere. Ok, entonces ya tenemos aquí, ¿ves? Que queda bastante cremosito, así bien rico. Se parece mucho a la versión original, ¿verdad? Que es a base de productos animales, pero esta es de almendra súper rica y estamos listos para montar nuestra rica lasaña de calabacín. Entonces ahora vamos a montar la lasaña como tal. Vamos a utilizar dos tazas de espinacas frescas, un chayote mondado y picadito, fresco, aproximadamente de 4 a 5 calabacines, va a depender del tamaño siempre, y para nuestro ricota de almendra. Vamos a colocar un primer piso con los zucchini. Vamos a cubrirlo con un poco de espinacas, ocupar todos los espacios disponibles. Entonces luego vamos a añadir un poquito de chayote. Luego entonces vamos a añadir un poco de nuestro ricota. Súper rico. Vamos a agregarle un poquito, aquí a través de esta capa. Entonces luego vamos a colocar otra capa de zucchini, o de calabacín amarillo. Puedes utilizar calabacín verde, puedes utilizar berenjena también, si gustas, o si es lo que tienes disponible, ¿verdad? Muy bien. Vamos a colocar aquí. Y entonces vamos a comenzar nuevamente con la capa de espinacas que hicimos en el primer piso. Vamos a colocar las espinacas. Luego colocamos el chayote. Nuevamente. Si tú quieres puedes añadirle un poquito de sal, pimienta, entre capa y capa, pero si quieres disfrutar de cada sabor, de cada uno de los vegetales que estamos usando aquí, pues basta con este ricota que tiene ya unas especies bien sabrosas, tiene su poquito de sal también. Regamos nuevamente y continuamos hasta que se nos acaben los ingredientes o hasta que el molde, cualquiera que pase primero. Entonces, luego de montar todos los pisos, vamos a ponerle un poquito más de esta crema tan rica que preparamos, este ricota. Luego de ponerle esta cremita, yo le voy a añadir unas nueces, unas walnuts trituradas. La voy a poner en el horno entre 150 grados por unos 30, 40 minutos. Recuerden que todos estos vegetales se pueden comer crudos, así que lo puedes sacar cuando tú quieras, pero para que tenga una textura como que te estás comiendo la lasaña y todo se pone suavecito como sería la pasta y todo lo demás, pues entonces ese sería el tiempo, ¿verdad? Siempre va a depender del horno que tengas y demás, para poder entonces tener la textura que tú quieres, pero te lo puedes comer incluso así mismo como está. Tú puedes servirte el plato que tú desees con una buena ensalada y está ready. Pero lo vamos a poner en el horno para sentir esa textura de lasañita. Así que vamos a añadir por aquí las walnuts o las nueces trituraditas, para que den esa textura de crujiente, bien rico al momento de cuando nos vayamos a dar ese primer bocadito. Súper rico. 350 grados en el horno. Ya mismo vemos cómo queda esto. Y ya tenemos aquí nuestra rica lasaña de zucchini y ricota de almendras, así que ahora vamos a picarla, la parte más chévere y más sabrosa, a picarla, a ponerla en el plato y probarla, a ver qué tal. Y recuerda que todos tus lunes ahora son de Caipi Bici, lunes de alimento vegetal. Vamos a ver cómo sabe esto. Mmm.